Colombia Y ya no quiero ser tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha ido Y ya no sopra y está fría Oh, 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 oh Sin tu calor no te pido que traiga flores Tampoco que me despombone Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya tiene un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya tiene un dueño Un aplauso para esta belleza de hermosura Maite te amo con todo mi corazón Yo te amo más, mucho más Tú eres mi cosa bonita Porque aprendí a querer las cosas más sencillas A disfrutar un buen café por las mañanas A levantarme sin planear todos mis días Y a ser feliz solo sabiendo que me amabas Porque aprendí que lo mejor no tiene precio Que no se compra el corazón Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas Que solo tiene el amor A ver el sol en medio de una noche oscura A ver el brillo de tus ojos en la luna Te me enseñaste todas esas cositas bonitas Sencillas que solo tiene el amor A acariciar el corazón con un te quiero A detener el tiempo en medio de tus besos Y ahora dices que te vas Porque ya no eres feliz Con lo que yo puedo dar en él Y aunque duela el corazón Y no tenga la razón Como le hago por odiarte Si eso no me lo enseñaste tú A ver el sol en medio de una noche oscura A ver el brillo de tus ojos en la luna Te me enseñaste todas esas cositas bonitas Sencillas que solo tiene el amor A acariciar el corazón con un te quiero A detener el tiempo en medio de tus besos Y ahora dices que te vas Porque ya no eres feliz Con lo que yo puedo darte Y aunque duela el corazón Y no tenga la razón Como diablo voy a odiarte Si eso no me lo enseñaste tú Y eh 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 Si eso no me lo enseñaste tú Y eh 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 Si eso no me lo enseñaste tú Y eh 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 eh